¡Ay! ¡Oh, mira! De pollo, de alcapurria, ¿de qué enorme? Carne y queso, de carne, pizza, queso, pizza de peperoni, ¿qué es esto, pollo? Mira, esto es de yuca, ¿sabes alcapurria? Sí, no, pues yo, sí. Hay de pollo, Doris. Acapurras de yuca. De pollo, ¿qué tú quieres? Doris, pide lo que tú quieras, Doris. Dame la de pesquita de peperoni. Sí. Hay comida también fuerte ahí, si deseas. No, no. Guanimos, pasteles. Sí, te venden esos guayos que aquí venden el mar. Dorma, ¿qué es eso que tú compraste? Un resto de pollo. Este es de pizza. ¿De pizza? ¿Y tú qué? Pizza de peperoni, dice, yo no sé. Aquí es cocina bien buena. Él me da una alcapurria de yuca. También era bien pobre aquí y es bien bueno. Y yo también cuando yo no le pongo, ya está. Aprovecho. Gracias. Se llama de pollo y queso. Vamos allá. Pollo y queso. Pollo y queso. Pollo con queso de salera. Oh. Puedes entrar y ver la vista por ahí. Yo estoy grabando. Ah, bueno. Vamos allá. Vamos a entrar. Lo que pasa es que la música no le ayuda al canal. Es que lo tumba. No, me ponen este copyright que le llaman. Copyright. Gracias. ¿Dónde estamos aquí? ¿Cómo se llama este negocio? Para empezar. Un pueblo. Ah. Estamos aquí en el negocio Tres Pueblos. Este lado de la carretera es Ponce. Este es Ponce. El garaje se encuentra en Hayuya y la montaña es Utuado, como puede ver allí. ¡Increíble! Utuado, Ponce, y Hayuya. Ah, Dolly, traenme un coco rico. que viste impresionante de la norma mira tres pueblos bueno vamos rumbo a ponce y paramos aquí en tres pueblos estamos en el en la área de ponce estoy comiendo monarca purria de está delicioso hoy que son normal está comiendo pizza y doris está comiendo soy yo no está mal de empezar el viaje a ponce con una paradita aquí en el área de tres pueblos en el que estarán tres pueblos y esta vista panorámica desde el ponce puerto rico no 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 Gracias por ver el video 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 nos vemos el video 137 1000 aeronaves Impresionante Interes lindo aqui Quero decirles que Ponce esta localizado en el área sur de Puerto Rico Ponce esta localizada en el área sur en la costa sur de Puerto Rico en el mar Caribe ¿Sabes que Ponce es el segundo en población los peces aquí el segundo en población después de San Juan después de San Juan Ponce es el segundo en población en Puerto Rico y les quería decir algunos de los lugares de interés y atracciones en esta área porque hay muchos miren ustedes como están ahí por montones y les estaba diciendo los lugares de interés de Ponce o las atracciones son el Museo Castillo Serrayés Teatro La Perla Plaza del Mercado que es algo especial también está la Catedral de Ponce de Nuestra Señora de Guadalupe así se llama la Catedral y el Parque de Bombas que es un lugar único un lugar especial mientras les enseño estos hermosos peces les estoy mencionando los lugares de interés acá en Ponce Puerto Rico está el Museo de Arte de Ponce que es un lugar histórico un lugar que la verdad es algo especial está la calle 25 de Enero donde hay muchas casas rojas que son algo impresionante algo único casas rojas acá en el pueblo de Ponce también está otro lugar que se llama La Guancha que es donde estamos nosotros ahora esto aquí se llama La Guancha en Ponce Puerto Rico impresionante ver los peces que hay aquí hay otro lugar de interés que se llama Hacienda Buenavista otro lugar se llama La Isla de Caja de Muertos Tíbez que es el centro ceremonial indígena también está la Plaza de las Delicias la Cruzeta del Vigía y tantos lugares hermosos que Ponce tiene que ofrecer para cada uno de nosotros también está un lugar muy especial que se llama el Museo de la Historia de Ponce Faro La Cordona así se llama el Museo de Música de Puerto Rico el Jardín Japonés el Parque La Ceiba Puerta Puerta al Mar Antiguo Casino de Ponce y las Letras de Ponce y tantos otros lugares hermosos que usted puede visitar cuando viene a Ponce Puerto Rico Ponce Puerto Rico que bonito es Ponce y aquí estamos en la guancha divirtiéndonos viendo los peces ir y venir también está la Fuente de los Leones Casa Paoli el Faro de Caja de Muertos la Casa Alcaldía el Mercado Agrícola Natural y tantos otros lugares hermosos en Ponce Puerto Rico ponen los peces a mis espaldas aquí me despido de cada uno de ustedes esperando que hayan disfrutado de este video directamente desde Ponce Puerto Rico para mi ha sido una experiencia única una experiencia especial poder estar aquí junto al Mar Caribe mostrándoles a ustedes esta sección de Ponce ya como le dije Ponce tiene muchos lugares bellos muchos lugares turísticos y la verdad que le hemos pasado muy bien acá en este hermoso pueblo de Ponce Puerto Rico especialmente alimentando alimentando a los pelicanes antelotando a los peces y aquí en la guancha del pueblo de Ponce Puerto Rico así es que es pendiente porque tenemos otros videos para cada uno de ustedes despídete de cada uno de ellos chicos despídete despídete chicos hasta la próxima saludos para el pueblo no 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 Gracias.